Música A continuación te presentamos algunos de los lugares que tienen una particularidad que los hace insólitos. Número 1. El bosque sumergido de la Patagonia. El lago Traful alberga el famoso bosque sumergido. Este fenómeno tuvo su origen en la década de los años 60 del siglo pasado, cuando un terremoto provocó el derrumbe de la foresta de una ladera de la montaña. El movimiento de tierra arrastró consigo el trozo de bosque hasta el fondo del lago. Número 2. El agujero azul más profundo en Isla Bahamas. Este fenómeno natural se encuentra en la bahía oeste de Long Island, en la isla Bahamas. Es el agujero azul de agua más profundo del mundo, con unos 663 metros de profundidad. Popularmente llamado agujero azul, en realidad es una cueva submarina. Su forma es circular y el color azul oscuro en el centro contrasta con el azul más claro del resto del mar. Número 3. Ola del desierto de Arizona. Se trata de una formación rocosa situada en el desierto de Arizona, que ha sido modelada a la perfección por el viento y que, por su forma, parece una auténtica ola marina que ha sido petrificada. Llegar a la ola es realmente difícil, ya que no hay ningún tipo de señalización hasta el lugar para que no haya visitas masivas. Número 4. El bosque de la piedra en China. Estas caprichosas formas, producto de la erosión causada durante miles de años, es conocido como el Bosque de Piedra de Xilin, ubicado en la provincia china de Yunnan. Es un conjunto de piedras enormes, de color oscuro que parecen brotar desde el suelo en forma de aguja y que, según los expertos, podrían tener más de 270 millones de años. Número 5. La isla encantada de Yemen. Casi todo en la isla de Socotra ha evolucionado, con un extraño clima, paisaje y situación de aislamiento. Uno de los ejemplares más representativos de la isla es un extraño árbol en forma de sombrilla, conocido como el árbol sangre de Dagón, por su llamativa savia de color rojo. De las aproximadamente 800 especies de plantas de la isla, un tercio no existe en ninguna otra parte del mundo. Número 6. El lago de fuego en Etiopía. Situado en la inhóspita región de la depresión de Afar, una inusual fuente de luz y calor emerge desde las entrañas de la tierra, el lago de lava del volcán Erta Ale. Es uno de los únicos cuatro lagos de lava del mundo. Es el más largo existente, tiene apenas 613 metros de altura, aunque su base alcanza un diámetro de casi 30 kilómetros. Número 7. El bosque de bambú en Japón. El bosque de bambú se encuentra a pocos kilómetros de Kioto, ideal para visitar por la mañana con el sorprendente juego de luces y sombras, o por la noche cuando el paseo se encuentra completamente iluminado. El paseo por los bosques es ideal en otoño, cuando las tonalidades alcanzan su punto máximo. Para Siglovisión, Dinora Solís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!